La Angostura, Sinaloa, un día inolvidable pasó Evelyn Angulo Camacho al celebrar su aniversario, luego de recibir una enorme sorpresa de parte de sus familiares. Evelyn Angulo se vio con inmensa alegría durante su fiesta sorpresa, fotografía, cortesía con, las mañanitas, a todo lo que da fue como fue recibida la cumpleañera de parte de sus seres queridos quienes la colmaron de felicitaciones y abrazos en ese día tan especial y le organizaron una fiesta sorpresa. Contenta Evelyn por el aprecio de sus allegados, fotografía, cortesía acompañada de sus hijas Natalia e Ivana, así como de sus papás, hermanos y demás familiares, la festejada pasó un día que quedará para siempre en su memoria. Los familiares acompañaron a Evelyn en su festejo, fotografía, cortesía los asistentes a la celebración en honor de Evelyn saborearon unos ricos pescados fritos, acompañados con salsa bandera, papas, tortillas, pastel, gelatina, bebidas refrescantes, entre otros productos gastronómicos.